Para hablar más de este eclipse solar del próximo lunes está con nosotros René Ortega Milacata, integrante del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, el IRIA, de la UNAM en Morelia, Michoacán. Doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué nos puedes contar a menos de este, o sea, un par de días de que sea el eclipse? ¿Por qué crees, René, que ha despertado tanta anticipación este asunto del eclipse solar? Pues porque es un fenómeno muy interesante para observar, es un fenómeno muy bonito y que sucede cada muy poco tiempo. Entonces yo creo que por eso se ha despertado tanto interés. Y también porque tuvimos la oportunidad de ver un eclipse solar en octubre pasado que vimos como parcial en casi todo el país, pero fue angular en la península de Yucatán. Y eso ha hecho que se despertara mucho más interés por el eclipse de este año. Ya. Oye, y a ver, ¿cada cuánto más o menos pasan estos fenómenos astrológicos? Pues hay un eclipse solar más o menos cada seis meses aproximadamente en algún lugar de la Tierra. Pero para que vuelva a tocar en el mismo lugar, ahí sí tarda más tiempo. El último eclipse total que vimos en México fue el de julio de 1991. Y el próximo eclipse total que vamos a ver otra vez en México después del del 8 de abril, va a ser el 30 de marzo del 2052. Entonces, pues sí, tarda más tiempo que lo iba a suceder en el mismo lugar. Ok. Bueno, a ver, René, aquí ya creo que, o sea, dependiendo de qué lugar estemos de la República, va a ser el porcentaje de cubrición, ¿no? De tapar, ¿no? Que se va a hacer en el sol, ¿no? O sea, más o menos por dónde va a ser el 100% pues, nada más como para entender. Sí, el porcentaje de ocultación depende de dónde estamos. El 100%... Sí, ocultación, así es. Para no hacer el osazo aquí de cubrición. Así es. El 100% que es la totalidad va a ser en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, en particular Mazatlán, Durango, Torreón, Moncloa y Piedras Negras. Y en el resto del país, conforme nos alejamos de esta franja, va a ser un poco menor. Por ejemplo, yo que estoy acá en Morelia, va a ser 81% y allá en la Ciudad de México va a andar como alrededor del 75%. Oye, ¿y por allá van a sentir como si se hubieran nublado o oscurecido? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Por qué no se nos alteren por allá y dicen, ah, es el fin del mundo? O sea, nada más como, más o menos, ¿cuál va a ser la experiencia? En los lugares donde hay totalidad sí se oscurece el cielo. No es como una noche oscura, no, pero sí se oscurece y se puede ver, digamos, como luz perpuscular en todas las direcciones del horizonte. Entonces, es una sensación muy, muy particular las personas que tienen la oportunidad de estar en el eclipse total. Y cuando es un eclipse parcial, como el que vamos a ver en el resto del país, realmente no se hace oscuro, pero depende de qué tanta ocultación vamos a poder distinguir, tal vez una pequeña disminución de la luz ambiental. Por ejemplo, como va a estar en la Ciudad de México o aquí en Morelia, pues vamos a distinguir tal vez una pequeña disminución de la luz ambiental y podemos tal vez distinguir que se pone un poquito de color naranja. Las personas más perceptivas tal vez pueden notar este cambio de color. Lo que sí se alcanza a distinguir es las sombras se hacen más nítidas. Hay un efecto óptico ahí en donde como me va haciéndose el eclipse más intenso, las sombras se van haciendo cada vez más nítidas. Oye, René, y para quienes quieran y tengan el tiempo de echarse y ver, o que quieran, pretendan ver el eclipse, tengo entendido que así verlo directo es de lo peorcito que se puede hacer. Así es, no se debe de ver directamente el sol. Con o sin eclipse, la luz está directa, el sol puede causar daños a la retina. Entonces, no es seguro verlo de manera directa, pero se puede ver de diferentes formas con estos lentes, no, no estos, los lentes para eclipse certificados, como los que se han elaborado en diferentes lugares. Pero también se puede hacer por métodos indirectos muy sencillos, como por ejemplo un pequeño cartón con un agujerito, y por ese agujerito dejamos pasar la luz del sol y la proyectamos en una pared, en el suelo o en una hoja blanca y ahí vamos a poder ver una pequeña imagen del eclipse y eso se puede hacer en casa, en el trabajo, en la calle, donde sea, no cuesta, incluso si uno hace así, un gato con los dedos, por esa pequeña abertura podemos proyectar una imagen del eclipse en donde sea que estemos, ¿no? Y yo sí le recomiendo a la gente que haga un pequeño alto en su vida a la hora del eclipse para observarlo, aunque sea de esta manera, que nos demos esa oportunidad porque vale mucho la pena y como decíamos hace rato, va a tardar un buen rato en que vuelva a haber un eclipse así de intenso que podamos ver aquí en el país, ¿no? Oye, nada más para aclarar, o sea, el hacer el agujero en un cartón o el chunches para que pase por ahí la luz y tú lo ves reflejado en otro lado, no a través de, ¿no? Así es, así es, no es así, así no. Es magia, ¿no? Es que la luz por aquí y la podemos ver proyectada en otro lado, ¿no? En una pared, en el suelo o en una hoja blanca. Oye, ¿y lentes de sol y así sirven o también no? No, mira, te voy a decir todas las cosas que no sirven. Los lentes de sol convencionales no sirven, tampoco vidrios opacos o ahumados o de colores, tampoco sirven negativos o radiografías o discos y bandas magnéticas, tampoco debemos verlo a través de las nubes que decimos, es que está nublado ahí, lo voy a ver, tampoco debemos hacer eso, tampoco debemos verlo en los reflejos de la superficie del agua y tampoco en reflejos de espejos de manera directa, y tampoco debemos verlo a través de, por ejemplo, de obsidianas u otros cristales naturales, tampoco debemos hacer eso. Ok, chale, güey. Y estos lentes específicos, ¿qué es lo que tienen de maravilloso para que así lo puedas ver a través de eso? Es un polímero, un plástico que está tratado de tal manera que deja pasar solamente una cantidad muy, muy, muy pequeña de la luz visible del sol y además bloquea por completo la luz ultravioleta. El problema de todos los demás cosas que mencioné en su momento que no debemos usar es que no filtran la luz ultravioleta y esa es la que nos hace más daño a la retina. De la misma manera como nos hace daño a la piel y tenemos que ponernos bloqueador cuando vamos a estar mucho rato en el sol, de la misma manera necesitamos algo que bloquee la luz ultravioleta en nuestros ojos cuando queremos hacer observación del sol. Y por eso es importante que tengan esta certificación, porque la certificación avala que ese material está tapando o no dejando pasar a la luz ultravioleta. Muy bien. Ahora, última. A través de un telescopio o cámara del celular o cámara de fotos, así normalita. Si se puede, pero tiene que tener un filtro que tienen la misma certificación que los lentes para eclipse. Si van a tomar foto o tienen un telescopio, necesitan un filtro que tiene esa misma certificación. Sin el filtro, ahí el daño es inmediato. Si uno observa el sol con un telescopio sin filtro, se puede uno quemar el ojo de manera inmediata. Así, cuando uno voltea directamente, sí hay un daño, pero no necesariamente es inmediato, puede ser a largo plazo. Pero si es con un telescopio, es inmediato y es permanente. Ok. Tonsaguas, ¿no? Si tienen un telescopio, no le anden jugando ahí al Canelas. René Ortega, Minacata, integrante del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia. Gracias. Muchos gracias a ustedes. Un absoluto placer. Mis escuincles, ahí tienen todas las guías para que no se me queden todos segatones después del eclipse, ¿no? Entonces, nada más hashtag eclipse, ¿no? Ya sabes.